Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Kiko Tarongi. Yo Isabel Moreno. Ya sabéis que hacemos aquí la tierra los domingos en Televisión Española. Y queríamos mandaros un saludito y un abrazo muy muy fuerte a todos los seguidores del Tomavistas. Y desearos unas felices vacaciones de Navidad con los vuestros, con los seres más queridos, que disfrutéis en familia, lo paséis muy bien. Y con muchísima precaución. Sí, eso también. Como se nota que es la serie aquí de la dupla, de la parejita. Oye, pasadlo muy bien y sobre todo los que sois de fuera de Santander, pues seguid disfrutando de esas imágenes maravillosas que graba el Tomavistas.